¡Saltando! ¡Saltando! ¿Qué pasa, amor? Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu humanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Me estoy olvidando Que el flotio de ella sí que cambiará Por la aventura que nunca verás Será de un cárcel Y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Que el flotio de ella sí que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será de un cárcel Y nunca saldrás Música Música Gracias por ver el video.